Fíjese. ¡Esta cara! ¡Oh, veo! La riuma. ¿Qué fue? ¿La riuma o qué? Como que se movió algo, se me está volteando como a Chavana. ¡No! ¡El mal de Chavana! Es la maldición de Chavana. Te castigó Diosito de tanto que le tienes que arrojar a Chavana. Eso le pasa exactamente por estar hablando. Pobre señor Rodríguez Sueca. Y pensar que hace ocho días estábamos a menos dos. ¿Qué? ¿Grados? Hace ocho días. ¡No! En calificaciones. Oye, ahorita... ¡Ay, Lidia! A menos dos dice grados. ¡No! No, es que yo me quedé pensando en que las piernas suecas, eso le pasó por decirme cosas a mí. Sí, sí. Estaba yo a menos dos de la rodilla. ¡Está bien! ¡Está bien! Señores, tengan una tarde maravillosa, tengan una tarde sensacional. Pero cuiden a los viejitos porque les da gripa. ¡Ay, Lidia! ¡Cuídese, señor! No, cuida a aquel. ¡Ay, también! Aquel que tiene sus anquinitas totalmente constipado y demás. ¿Cómo está, Lidia, Jazmín? Oye, también a nosotros nos puede dar gripa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que todos estos cambios son por las cosas, el daño que le hacemos a la naturaleza, amiguito. ¿Por qué? Porque está muy contaminado el ambiente, el hoyo, la capa de ozono. No, mamacita, lo que pasa es que también tenemos el invierno, mi vida, y que no podemos evitar las corrientes y las frentes frías. La corriente de chorro es la que yo no soporto. Las corrientes y los frentes fríos. La corriente de chorro es la que yo no soporto. ¡Ay! ¡Pues estábamos prendidos acá! ¡Pues estábamos prendidos! 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 No, mamacita, las canciones de cigarros. ¿Cuál es eso? Está suavecitos... ¡Qué linda! ¿Quién existe? ¿Cómo se ve que se me ha ido la edad encima, verdad? ¡Claro! ¡Bien, el último! ¿No te gustan los Beatles? ¿No te gustan los Beatles? No, no, me disculpen. Lo peor del caso, lo peor del caso que maneja así. ¿Por qué así? Porque no le cabe en la nariz. ¿Qué te pasa? Tienen que bajar la ventanilla para que se haga la nariz. Salvo a toda la gente que me salve y me dice, ¡Mira, el carro de Chavana! ¿En qué se parece un aguacate a un tomate? ¿Un aguacate a un tomate? ¿En qué? En que con ninguno de los dos puede ser jugo de naranja. ¡Ah, bueno! ¡Este payaso! ¡Es un buen tipo, mi viejo! ¡Ah, ya lo dije bien! ¿Qué andas solo? ¿Qué esperas? ¡Ay, qué hermoso! Tiene la sonrisa larga. No la mala sonrisa, ¿eh? De tanto. ¡Ay, qué ojo, te asusta! ¡Ven la impresión! ¡Ay, qué me! ¡Si, guap guap!